Banco Hipotecario Nacional presenta De Cerca De Cerca La presencia esta noche del doctor Guillermo Bedregal Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, es un desafío fundamentalmente porque se trata de una figura clave dentro del actual esquema de gobierno, dentro del movimiento nacionalista revolucionario, y porque las posibilidades temáticas son lo suficientemente amplias como para que el tiempo que tenemos se quede suficientemente corto. El riesgo casi casi es una confesión antes de comenzar el diálogo, porque el canciller nos puede hablar de relaciones exteriores, pero también nos puede hablar de política económica, también ha sido protagonista de importantes y polémicos hechos históricos recientes y que están vinculados a esta realidad, y además se ha caracterizado por ser un agudo polemista en lo ideológico. Es autor de más de una docena de libros, de los que intentaremos hablar brevemente. Por eso quiero arriesgarme, doctor, a hacerle una pregunta muy personal para comenzar el diálogo. ¿Se arrepientería usted, se arrepiente usted de algunos de los hechos políticos de los que ha sido protagonista, los volvería o los borraría más bien si tuviera oportunidad de hacerlo? Bueno, en primer lugar quiero expresarle mi gratitud por invitarme a este programa, que es un programa muy importante en nuestro mundo de comunicaciones. En segundo lugar, quisiera aprovechar esta circunstancia para hacer un homenaje, y un homenaje a un personaje mundial que en un día como mañana, 24 de julio, nació en Caracas y cuyo nombre es Simón Bolívar, que es realmente la luz que no tiene sino un rango de genio y que en nuestro país realmente debemos recordar su vigencia como el gran latinoamericano de la integración. Con relación a su pregunta, creo que tengo una convicción lo suficientemente sólida en materia de lo que es el ser humano, un ser falible, un ser nacido en el error y que busca fundamentalmente la verdad, y desde ese punto de vista evidentemente lo más esencial en el orden de su pregunta es que puedo hacer un acto de constrición, que puedo rectificar los errores, no somos infalibles, y como ser humano, y diré como dirían los católicos, como pecador, evidentemente uno ha cometido muchos errores, pero tiene la actitud de la enmienda y la actitud del arrepentimiento. A este propósito es inevitable, y la pregunta tiene sentido sobre todo porque hemos tenido ocasión de realizar un trabajo documental sobre el periodo 79-81, hace pocos días en Canal 6, está vinculada al gobierno breve del coronel Natush en noviembre de 1979. Es quizás la presencia política más discutida de Guillermo Bedregal y la más atacada, y esto tiene sentido por ese terrible y sangriento saldo que dejó el breve gobierno del coronel Natush. Más que una pregunta para la crítica, ¿cómo evalúa en ese contexto el doctor Bedregal lo que significó su presencia, su compromiso, y posteriormente el ver el resultado de esos 16 días? Es un hecho inevitable el referirse a este asunto, y el referirse desde una perspectiva, yo creo, de autocrítica, y desde una perspectiva de la realidad de los acontecimientos. Yo soy de los que creo, con Ortega, que la política fundamentalmente es el arte de los resultados. Y evidentemente el proyecto del coronel Natush fue un proyecto fallido, y en la perspectiva actual yo creo que fue un error. Mi compromiso con el proyecto fue un compromiso de orden moral y personal a uno de los hombres más talentosos, dignos y honestos que he conocido en mi vida, que es el coronel Alberto Natush Bus. Una circunstancia, por demás, asiaga, determinó la acumulación de una serie de errores que los cometimos los políticos a partir de la apertura democrática de 1978. Errores que implicaban transgresiones constitucionales, la falta de perspectiva de los liderazgos políticos para buscar una solución adecuada como posteriormente se pudo construir, generó, en cierta manera, un proyecto heterodoxo, un proyecto que implicaba un programa de acción para garantizar la vigencia del Congreso Nacional, constituir un compromiso de las Fuerzas Armadas para preservar el mecanismo institucional. En el marco, obviamente, tal vez, de un ideal excesivamente ajeno a la práctica. Desde ese punto de vista, los resultados uno no los puede prever, la historia ni los proyectos políticos se los hace en base a una computadora cuyos resultados, en base a la alimentación que le da, pueden ser perfectamente medibles. La política como ciencia social, y ante todo como estructura humana de sus actores, siempre tiene ese tipo de riesgo. Ahora, en el balance, yo creo que he cumplido un problema de conciencia, un compromiso de conciencia, cuyos resultados, evidentemente, no han sido buenos por el hecho de que el proyecto fracasó. Y, naturalmente, desde esa perspectiva, creo que ha sido un error el movimiento revolucionario institucional, como se llamó, el que protagonizó el coronel Natusbus. Usted estuvo en el vórtice del huracán. ¿Quién es responsable, quién fue responsable de los sucesos en las calles, de esa terrible e injusta, por supuesto, acción contra un pueblo desarmado con ese saldo de muertos? Yo creo que es un estereotipo el que usted expresa en su pregunta, que se ha repetido mucho. Pero yo creo que la investigación que se hará... ¿Por qué un estereotipo? Por el hecho de que las... El problema de la acción no siempre es producto de una locura o de una vocación asesina de quienes protagonizaron hechos de represión. Siempre se ha querido satanizar a las Fuerzas Armadas o a determinados actores de que son ellos los responsables en una circunstancia en que una vez que se produjo la toma del gobierno indudablemente empezaron los tiroteos de francotiradores que se ha demostrado también técnicamente que existían y que estaban alentando acciones de desorden de represión diremos a determinadas conductas y naturalmente en ese orden de cosas hubo una reacción porque frente a una acción siempre hay una reacción se puede decir también viceversa que frente a la acción del golpe hubo una reacción de tipo civil entonces desde ese punto de vista creo que hubo en esa circunstancia una un descoyuntamiento una falta de control del mecanismo político frente al mecanismo diremos armado de que buscaba la estabilidad del gobierno evidentemente se cometieron lamentables excesos que son los que resaltan desde el punto de vista diremos del balance humano que uno debe hacerse ante una circunstancia de esa naturaleza pero yo creo que siempre en el en la revisión histórica cuando la misma no tiene una perspectiva de documentación de testimonios etc se carga la tinta contra quien pierde si ese movimiento hubiera culminado satisfactoriamente como se supuso que podía hacerlo otra habría sido la perspectiva como fue por ejemplo el movimiento del 9 de abril de 1952 que si hubiera sido derrotado ese movimiento en ese tiempo seguramente se habría satanizado a quienes actuaron en el movimiento revolucionario y perdieron pero no fue así porque el resultado de ese proyecto fue un resultado positivo fue un resultado que ha determinado la vigencia moderna de este país y fundamentalmente ha liquidado estructuras sociales que históricamente eran tremendamente injustas pero quizás los campos de concentración no han sido olvidados para testificar que también en un movimiento de éxito hay cosas que deben criticarse evidentemente pero eso es lo episodico y desde el punto de vista de la globalidad de una perspectiva histórica que debemos tener hay acontecimientos que en esa perspectiva tienen mayor preponderancia que otros así ellos hayan sido humanamente descalificados en su momento oportuno una de las figuras políticas que sin duda tiene mayor influencia sobre usted como político es el presidente doctor Paz Estensoro y uno de los momentos traumáticos de su relación con el presidente fue precisamente el primero de noviembre ¿cómo se pudo reencontrar después de esa terrible distancia que fue pública a través de acusaciones suyas y respuestas del actual presidente ¿cómo se pudo reencontrar en el camino político con el primer mandatario? Bueno, yo creo que el problema que es un problema muy personal y que vale la pena responderlo por el nivel del personaje que me pregunta yo a Paz Estensoro lo he conocido cuando tenía 15 años en una pensión de Buenos Aires donde vivía exiliado mi padre y desde entonces Paz Estensoro sobre mí ha ejercido una influencia casi mágica en el sentido auténtico del término porque a Paz siempre lo he dimensionado en su tamaño histórico y en su voluntad y tenacidad en sus ideas y fundamentalmente en esa su vocación de servir al país de ese modo yo me acerqué después de mi vuelta a Europa cuando yo tenía 15 años yo era militante de la falange y tenía una enorme admiración por Gonzaga de la Vega que era muy amigo mío ¿la sigue teniendo? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que ha sido un gran maestro para liquidar las ideas clásicas que se formulaban en ese tiempo en la cultura del estaño que es uno de los títulos de un libro mío que era el patinismo yo creo que él fue un contribuyente muy importante al esclarecimiento crítico de esa estructura que nació precisamente de la revolución federal y que se destruyó en 1952 y que no correspondía a la modernización del país que como alternativa plantó el movimiento nacionalista revolucionario pero el problema de mi relación con paz fue un problema además de tipo intelectual paz además de ser un hombre de estado es un hombre acucioso en la lectura es un hombre informado es un hombre que vive al día en lo que se refiere al desarrollo de su pensamiento político y a la evolución de su pensamiento político yo creo que en la circunstancia de la del problema de 1979 hubo una ruptura una ruptura desgarradora por lo menos para mí porque en ese momento yo tuve que hacer prevalecer desde el punto de vista de mi conciencia factores más subjetivos que factores políticos y de ahí vino la discrepancia la cómo se produce el reencuentro yo creo que en ese orden de cosas después del horrible experimento que significa 1980 ese nefasto día negro del 17 de julio los políticos en Bolivia aprendimos una grave lección una lección muy dura y esa lección necesariamente debe pasar por el movimiento nacionalista revolucionario y en el movimiento nacionalista revolucionario se hace un esfuerzo iniciado por Paz Extensoro de amnistiarnos recíprocamente todas aquellas divergencias que inclusive se habían generado 20 o 25 años atrás en esa en ese ensayo político que fue el MNR unido había gentes procedentes de 6 o 7 grupos disidentes del movimentismo matriz esa convergencia de dirigentes y de cuadros evidentemente no tenían y sabíamos desde un principio una aptitud raigal en las masas sin una alternativa de consolidar esa unificación se planteó la amnistía yo era jefe de ese grupo político había sido un esfuerzo muy grande el conjuncionarlo y durante esos años generamos un espíritu de fraternidad casi de catecúmeno en esos cuadros de amistad de generosidad de tolerancia porque veníamos de distintos puntos de la matriz que era el MNR entonces no fue difícil el reencuentro porque yo creo que la enseñanza de 1980 nos daba la obligación a los movimentistas de plasmar un proyecto nuevo renovado fresco diferente y desde ese punto de vista cuando se establecieron los canales institucionales para la reintegración del MNRU al MNR yo no tuve ninguna objeción para hacerlo no fui parte de los grupos negociadores que durante muchos meses establecieron ese tipo de trabajo pero finalmente llegó el gran desafío de electoral y naturalmente desde ese punto de vista sin percibirlo sin los traumas que implica diremos una reconciliación expresa poco a poco en función del gran proyecto movimentista el rejuvenecimiento de nuestro partido hacia obligaciones y tareas mucho más trascendentes se logró estimular la vinculación volver a la fraternidad del viejo hogar sin traumas sin rencores y como digo amnistiados por una voluntad yo creo que históricamente certera de Paz Extensoro y de quienes estaban en torno a él como el Paz Extensorismo más abigarrado y más cercano a su propia personalidad desde ese punto de vista creo que hemos hecho un avance muy grande porque nadie ha acumulado rencores creo que las peleas internas en un hogar político tan inmenso y tan diverso como es el movimiento nacionalista revolucionario deben superarse fundamentalmente con generosidad y sabiendo que las tareas de un instrumento tan importante están más allá que los propios rencores y de las propias pequeñeces que a veces uno tiene y encierra en el alma ¿Usted hace diferencia entre Paz Extensorismo y Movimentismo en este momento? No en absoluto Inevitablemente me surge la pregunta tras un poco ese breve recuento histórico ¿Usted cree entonces que la política no es el arte de la ética? Yo creo que es el arte de la ética sin ética no puede funcionar ninguna ninguna estructura social cualquiera que sea la ética la ética platónica anicómaco la ética cristiana la ética mahometana o cualquier ética que tiene inmersa en el fondo del alma el ser humano es esencial y yo creo que no hemos vulnerado éticas dogmáticas ni mucho menos subjetivismos que no corresponden a una realidad tan difícil como la que ya se proyectaba en 1980 de que se avecinaba una enorme catástrofe en este país y eso se veía por la forma como se estructuraban los gobiernos la inestabilidad etcétera y es por eso que cuando se produce la apertura del año 82 ya en el marco de una alternativa democrática que consagre definitivamente el voto popular hicimos esfuerzos similares yo personalmente y mucha gente del entonces MNRU para reintegrar en el partido al sector disidente que aún permanecía fuera de él el que vanguardizaba el doctor Hernán Cilesuaz lamentablemente no tuvimos éxito en ese en esa proyección y vimos que el año ya 81 que el el programa el proyecto de pista era un conglomerado de fuerzas electorales que no tenían esa base fundamental de una unidad partidaria yo creo que eso se ha logrado con el MNR aunque no logramos a plenitud por la ausencia precisamente de Hernán Ciles que él pensó de buena fe en otro proyecto alternativo dos preguntas a este respecto siguiendo la trayectoria del partido del movimiento nacionalista revolucionario pensemos en el 52 en el 60 en el 71 en el 79 en el 85 si hubiese podido conseguir el poder en tantas oportunidades sin vulnerar ciertos elementos de la ética que pongamos un arquetipo Marcelo Quiroga Santa Cruz planteaba como una especie de modelo mientras el MNR se caracterizaba por una gran capacidad política entendiendo gran capacidad política por una cierta flexibilidad en cuanto a principios morales usted acepta este concepto y haciendo el análisis ¿cómo lo vería? No, yo creo que desde el punto de vista de confundir la moral específicamente con una acción concreta de construir un partido o de buscar alternativas de servicio a la nación que es la característica fundamental del movimentismo en Bolivia esa es su forma es su impronta evidentemente siempre estamos lindando una penumbra donde se puede mezclar el principio ético que tiene características y valores ontológicos propios y el principio de la práctica política evidentemente el consagrado líder político Quiroga Santa Cruz evidentemente era un hombre que estaba vinculado más a una realidad prospectiva que a una realidad concreta desde el punto de vista de lo que es el país y de sus circunstancias históricas geográficas y políticas en el contexto mundial yo creo que en el caso que nos ocupa particularmente del MNR el MNR siempre ha tenido una ética muy concreta de servicio al país y eso lo ha demostrado por el hecho de que los resultados han contado un país al cual se lo había un partido al cual se lo había enterrado muchas veces un líder como Paz Extensoro al cual también se lo había enterrado muchas veces sigue siendo diremos la columna vertebral de la actividad política de nuestro país alguna vez en el exilio con unos amigos del MIR hablábamos en Venezuela en una conversación social sobre problemas políticos yo tuve el cuidado de cronometrar el tiempo que utilizábamos en hablar determinados temas y cuando terminó la reunión les dije que habíamos estado dos horas y media de las cuales dos horas exactamente habíamos hablado bien o mal del MNR bien o mal de Paz Extensoro la segunda pregunta a propuesto de la ética más allá de la diferencia formal comprensible entre poderes entre el poder judicial y el poder ejecutivo ¿por qué el gobierno se distancia tanto en el caso del juicio al expresidente Luis García Pérez? ¿por qué como ocurrió en Argentina el presidente el gobierno no se expresó tajantemente en relación a ese gobierno y a la necesidad de hacer un juicio que exorcice en muchos sentidos el valor de nuestra justicia el valor que debemos tener los bolivianos y la fe que debemos tener en que la impunidad no quede como siempre circulando por la calle yo creo que es una falsa idea esa de que el gobierno esté distanciado y que le importe poco ese problema yo creo que por encima de cualquier estridencia publicitaria la acción del gobierno y del partido definitivamente del partido ha sido decisiva para que este asunto se le oye de adelante sin los votos del MNR en el Congreso sin el trabajo abnegado de la mayoría de los legisladores en la Comisión Mixa de Constitución y Policía Judicial este asunto no habría funcionado no habría funcionado y desde ese punto de vista creo que la acusación que se plantea en el Congreso es la respuesta adecuada a este asunto ahora bien desde el punto de vista del manejo mismo del proceso nosotros como gobierno serio que respeta la independencia del Poder Judicial que trata de que el Estado de Derecho funcione no podemos generar presiones que puedan ser confundidas como una compulsión a los jueces para que obren de una u otra manera desde ese punto de vista inclusive la actuación del propio Fiscal General de la República que no es un juez es un acusador evidentemente puede tener algún vicio de debilidad pero no nos olvidemos de que en el entorno de este proceso hay una serie de acechanzas de uno y otro lado y creemos que la mejor manera de que este juicio se lo lleve con pulcritud y seriedad no es a través de gestos políticos sino fundamentalmente de que el procedimiento se pueda cumplir adecuadamente no desconocemos de que es la primera experiencia que se tiene en este país de un juicio de responsabilidades no hay una reglamentación procesal se está utilizando obviamente homologando el mecanismo del procedimiento penal que existe para los juicios corrientes ahora evidentemente desde ese punto de vista hay una serie de demoras hay una serie de desplantes y hay una serie de actitudes que no responden genuinamente a lo que el país sabe y el país puede testimoniar como realidad de ese gobierno que lamentablemente fue una una página muy negra para nuestra historia pero bajo ninguna circunstancia se puede atribuir de que el ministerio del interior o las propias fuerzas armadas estuvieran tratando de impedir el flujo normal de las acciones judiciales que se están librando en este momento en la corte suprema de justicia ¿qué significación tiene el que algunos dignatarios de estado del actual gobierno hayan tenido participación en el gobierno del ex general Luis García Mesa yo creo que esa pregunta habría que formularles a ellos mismos del modo como usted me formula las preguntas donde yo he sido de una u otra manera protagonista entraremos a un tema que me parece importante usted es un intelectual además de un actor político y ha expresado sus reflexiones en torno a nuestra realidad a través de varios libros como dijimos en la introducción además libros muy conocidos y en más de una ocasión ocurrió en el debate que sostuvo usted con don Juan Lechin surge aquel inevitable deseo de decir usted en la página 333 de su libro tal dice tal cosa y ahora hace lo contrario no estoy buscando ese tipo de confrontación pero sí creo que hay algunos conceptos que se han que usted ha establecido por ejemplo en su libro el poder en la revolución nacional o en teoría del movimiento nacionalista teoría del nacionalismo revolucionario críticas muy duras a una estructura de funcionamiento económico el caso de su capítulo sobre el bonapartismo de paz extensoro en el gobierno 60-64 la crítica específicamente a una concepción neoliberal ¿no cierto? y una teoría en la que en su análisis sobre el nacionalismo revolucionario establece algunos principios que siguen funcionando sobre la base del antiimperialismo que en este caso se podría poner en tela de juicio entonces evidentemente uno ve contradicción y es indispensable el preguntarle al intelectual cómo compatibiliza su acción política con su pensamiento expresado además en libros publicados el año 82 y el año 85 yo creo que en este aspecto ya que estamos haciendo una especie de exégesis no, no está una especie de trabajo en los intersticios más profundos de la personalidad de un ser humano como soy yo vale la pena tomar en consideración algo que yo pienso sobre mí mismo creo que yo soy un intelectual un poco prestado a la política y prestado a la política no porque ella la política que yo he vivido desde la mi vida familiar desde mis padres que han estado vinculados a la revolución nacional desde la época de Villarruel ha sido una época ha sido una política muy dura muy cruel cárceles exilios torturas pérdida de patrimonio saqueo de la casa de mis padres el 21 de julio del 46 saqueo de mi casa liquidación de mi biblioteca exilio dificultades etcétera yo creo que ha sido una una prueba de que evidentemente hay en el fondo una voluntad de servicio como intelectual que generalmente uno escribe los libros cuando está metido en la política más desde un punto de vista del compromiso político específico porque no soy un intelectual puro no soy un teórico puro ni mucho menos sino que soy un hombre vinculado a la barricada de la lucha de la lucha política cotidiana a veces uno escribe más impulsado por la circunstancia de la coyuntura no es el caso de estos dos libros que usted menciona pero evidentemente podíamos hacer algunas analogías y eso no es ninguna jactancia ni mucho menos pero hablando para la gente que conoce mucho el pensamiento de muchos teóricos de la revolución mundial o teóricos de la política etc ese fenómeno que usted lo menciona es muy natural del curso del proceso de los acontecimientos que uno cotidianamente vive en cierta manera un político que escribe es un político del testimonio más que un político de la perspectiva de un ordenamiento lógico e intelectualmente puro e inmaculado eso no lo hace en política si usted lee lo que escribió Lenin en 1905 después del fracaso de la primera revolución rusa y lo que escribe Lenin en las tesis de abril de 1917 por ejemplo verá usted que hay un contraste y una contradicción tremenda que no parece que fuera un Lenin ese y sin embargo es el mismo el intelectual y el combatiente revolucionario no es ninguna jactancia vuelvo a repetir esta analogía pero encaminándome directamente al problema yo he asumido siempre una posición crítica en el seno del gobierno del doctor Paz yo criticaba mucho entonces a los que los autodenumbrados los califiqué como el grupo fisiocrático del gobierno aquellos que no creían en la industrialización aquellos que eran enemigos viscerales de la minería nacionalizada que eran evidentemente que eran y que han determinado en cierta manera una distorsión del proceso de industrialización minera pero en esa perspectiva el gobierno y la latitud del movimiento nacionalista revolucionario da cabida a ese tipo de contestación ahora bien era una época en que se resolvían los problemas más importantes del país esa época y es curioso analizar cuando se anda esa vocación que tenemos casi casi masoquista sobre el análisis histórico desde el punto de vista negativo y no desde el punto de vista positivo cuán poco los comunicadores sociales los propios historiadores y los intelectuales bolivianos e inclusive los propios movimentistas nos ocupamos en relación al gobierno al segundo gobierno de paz extensor el del 60 al 64 que fue sin lugar a duda y por el testimonio externo de investigadores norteamericanos europeos españoles mexicanos etc ha sido el mejor gobierno que ha tenido este país en este siglo así tajantemente así tajantemente así el mejor gobierno indudablemente pero es increíble lo que hemos hecho en ese tiempo lo que se hizo pero ese no es un tema porque es positivo porque tenemos una voluntad histórica episodica masoquista un poco herencia del arguedianismo que tanto daño ha hecho este país de ser un pueblo enfermo un pueblo frustrado etc y naturalmente las grandes los grandes acontecimientos nacionales a veces no prestan a la curiosidad pero yo me refiero a eso por el hecho de que el adjetivar el modelo neoliberal es un moleo de derecha es un modelo fondo monetarista es simplemente un adjetivo que intelectualmente nos puede situar en un enfoque en una perspectiva pero en este momento estimado amigo Carlos la situación de catástrofe nacional que estamos saliendo trabajosamente pero con muchas dificultades es de tal magnitud que el problema no es un problema de debate ideológico no vamos a definir si eres de derecha o si eres de izquierda en este momento sino la circunstancia o la actitud que tenga un gobernante de entender esa realidad y dar los remedios que existen para eso en una coyuntura tan dramática como esta desde ese punto de vista se explica y me explico personalmente yo en la aptitud yo creo que tenemos usted mucho más joven que yo y yo con más experiencia y la experiencia la única experiencia constructiva en el político y en el hombre público en el comunicador social es aquella que emerge de los errores que uno ha cometido y en este momento no estamos discutiendo quién tiene la verdad no es un problema de discusión ideológica porque generalmente el problema de las grandes luchas de la humanidad empezando de las guerras de religión en Europa etcétera han sido el problema de que cada uno se cree que es el portador de la verdad no si no estamos yendo a un problema de orden práctico me permite un paréntesis el presidente expresó en la conferencia de prensa la única que ha dado a los medios de comunicación tomando la frase de un célebre economista que la circunstancia está por encima de la ideología es un poco la definición que usted está planteando en este momento bueno yo diría que es la práctica en el sentido diremos marxista del término que es un buen instrumento de análisis intelectual el marxismo indudablemente desde ese punto de vista es el problema concreto de la práctica y la práctica no solamente se refiere a lo que los bolivianos también estamos acomodados y adocenados y aferrados al simple diagnóstico somos los mejores diagnosticadores y esa palabra puede utilizarse que es mal castellano de nuestra propia realidad sabemos que estamos enfermos sabemos que estamos en crisis etcétera pero el dar el paso cualitativo para decir esto lo vamos a hacer de este modo concreto y de este modo práctico es uno de los grandes problemas que confronta por ejemplo en este momento la izquierda en nuestro país entonces no es problema de decir el modelo actual es un modelo frente a una catástrofe lo único que falta en este país ya lo he dicho en alguna oportunidad en relación a un país devastado por una guerra civil o por una invasión militar extranjera son la destrucción de los edificios los bombardeos que dejan ese resabio y los muertos y heridos por lo demás el nivel de la catástrofe nacional es de esa magnitud y por lo tanto esta política que se está ejercitando con cierto nivel de coherencia y de solidez en el gobierno y con un liderazgo serio audaz y ante todo corajudo como el que en este momento tenemos es una respuesta que el país le está bien y yo creo que tiene éxito y desde ese punto de vista práctico no nos hacemos problema en materia ideológica y tiene razón el presidente al decir que efectivamente es la coyuntura la que te enseña y las circunstancias en el mundo por ejemplo ¿qué quiere decir la consulta popular? ¿no quieres pagar impuesto? tú no quieres pagar impuesto yo tampoco ¿a quién le gusta pagar impuesto? ¿quién va a decir si me gusta pagar impuesto? o es un gran hipócrita o no ha entendido el problema a nadie le gusta pagar impuesto permítame que dejemos un poquito en congeladora la consulta popular para que es un tema que me interesa tocar para cerrar esta cuestión si aceptamos si aceptamos el análisis que usted hace esta experiencia que surge de una situación de catástrofe que no puede jugar con la tradición de análisis ideológico si usted sale ahora pasa del gobierno usted deja de ser ministro vuelve a poder escribir libros ¿volvería a analizar el gobierno bonapartista de paz extensoro en los mismos términos el del 60 no este que lo ha hecho en su libro el poder en la revolución nacional o lo haría de un modo diferente yo creo que lo haría de un modo diferente aunque lo escrito escrito está porque la palabra a veces se pierde pero lo escrito escrito está yo lo haría de un modo diferente tal vez entendería determinadas cosas de la personalidad y de la capacidad de de imaginación de paz extensoro que entonces yo no le entendía porque además era un hombre tremendamente inmaduro no se olvide usted lo que le contaba hace un momento que me parece ahora una barbaridad que cuando yo tenía 24 años de edad era ministro de estado del presidente Siles eso es producto de la revolución y entonces de joven uno comete muchas muchos errores y particularmente uno que jactanciosamente tiene tal vez el don de escribir más o menos bien entonces uno vierte todo eso lo que escribe y a veces pues es como le decía hace un momento es producto de una determinada circunstancia ese es mi análisis crítico que raro que usted no me lo ha mencionado porque siempre me lo menciona de mi best seller que se llama los militares en Bolivia que es un libro de una coyuntura determinada criticando a un gobierno como era el de el de Barrientos pero efectivamente eso yo tampoco ahorita escribiría los militares en Bolivia como lo escribí hace 12 años porque conoce mejor a los militares y precisamente a través de ese ejercicio que pocos políticos se lo hacen seriamente de comprender lo que es el ser humano militar el compatriota militar yo creo que ahora yo los entiendo mejor tengo mis amigos allá los veo veo en su propia humanidad lo que ellos son y no son realmente lo que yo pensé que eran o que podían ser a veces por un exceso de intelectualismo civilista quien está padeciendo el exilio durante 15 años precisamente por obras de gobiernos militares a veces también uno tiene evasiones de defensa a través de ese tipo de mecanismo intelectual esto podría permitir una pregunta que me parece esencial cuando Bolivia está experimentando un proceso democrático como el actual y voy a repetir una pregunta que he hecho a más de un político del MNR a propósito de Carlos Montenegro que expresaba que esa lucha entre nación y antinación no está necesariamente identificada entre democracia y golpe vinculando una cosa con lo bueno y lo otro con lo malo y obviamente los casos de Villaruel y Bush son ejemplos en otras palabras si un golpe de estado en un momento determinado a partir de ahora hacia adelante pudiera plantearse como un paso cualitativo hacia adelante usted apoyaría un golpe de estado y la interrupción del proceso democrático cree que los militares pueden en un momento dado ser necesarios en este país en una situación particular como gobierno por supuesto no democrático no señor y Dios me libre de una cosa así y no simplemente por el hecho de que en este momento estuviéramos viviendo un gobierno democrático sino porque la rueda de la historia camina en una determinada dirección y de eso tenemos que ser muy claros debemos saber percibir esa proyección y esa forma de vida que es el sistema democrático desde ese punto de vista yo creo que sería una gran tontería imperdonable hacer cualquier movimiento en torno a perjudicar el sistema democrático lo que debemos hacer es perfeccionarlo y tener conciencia de que la democracia no es simplemente un formalismo del cumplimiento de unas determinadas leyes sino fundamentalmente es una forma de entender la vida y hacer la vida como realmente el ser humano requiere es el mejor descubrimiento que se ha hecho desde la época de los atenienses y yo creo que en este momento está conducido nuestro país y América Latina gracias a Dios hacia un proyecto de largo alcance que se inscribe definitivamente en el marco de la democracia representativa permítame volver al juicio que usted ha hecho sobre la gravedad de la crisis que está exigiendo el tipo de respuestas actuales eso no viene a decirle al país que cualquier costo es posible y necesario y que en esa medida tenemos que soportarlo todo particularmente el pueblo llano no yo no creo yo creo que uno de los hombres más angustiados desde ese punto de vista es el propio presidente y son quienes compartimos cotidianamente la información y sabemos de que se trata porque el problema es saber de que se trata saber de que se trata en cierta manera en carne propia yo creo que este esfuerzo que se está haciendo está avanzando evidentemente con un gran costo social es una mala es una mala expresión castellana que la hemos traído de los pelos de los americanos el social costo pero yo creo que hay un problema humano mucho más profundo pero que estamos bien que esas medidas tan difíciles que se adoptan no solamente en nuestro país lamentablemente se adoptan en todos los países del mundo que quieren salir de la crisis no nos puede dejar de lesionar espiritualmente de que efectivamente este asunto lo debemos acortar al máximo y es por eso que hemos planteado alternativas diferentes lo que es la reactivación económica etcétera el desempleo y haciendo parangones inclusive con el problema de tipo ideológico lo que significa la práctica y el hecho concreto el famoso PSOE de Pablo Iglesias ese famoso partido extraordinario español que actualmente está en el gobierno se parece en algo el partido de Felipe González de ahora al partido que trabajó con Prieto en la segunda república española al partido que hacía el problema de su vida o de su muerte el ser republicano y el repudiar fundamentalmente al sistema monárquico definitivamente no definitivamente no es que ese es el curso de la práctica histórica y ese PSOE ha dejado de ser PSOE yo creo que no tiene la tasa de desempleo más alta en este momento de Europa tiene que acomodarse al mecanismo del club de los ricos al cual España ha ingresado y esas son las realidades que debemos confrontar ¿creen ustedes los críticos del proceso de la nueva política económica que a nosotros nos gusta sentarnos y tenemos placer por ejemplo para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? no no nos gusta porque sabemos que el mecanismo de dominación es difícil de negociar pero yo quisiera recordar lo que un día me dijo el presidente Tito en Cochabamba cuando yo jovencito le preguntaba ¿qué consejo le daría a un revolucionario latinoamericano? Tito me miró en el Hotel Cochabamba y me dijo ¿sabe usted lo que haría? hablábamos con él muy directamente durante una semana y nos comunicábamos directamente en alemán que hablaba muy buen alemán me dijo lo que ustedes deben aprender es a convivir con el imperialismo con dignidad yo creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo sin ignorar lo que es eso lo que es esa realidad 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 histórica realidad de poder de la política del poder que está vinculada a la diplomacia que está vinculada fundamentalmente a las relaciones económicas y eso es lo que nosotros estamos planteando y lo estamos haciendo seriamente y con enorme dosis de dignidad que eso es lo que tiene Paz Extensor como presidente de este país y siempre la ha tenido eso es lo importante obviamente una de las preguntas y me voy a poner en la circunstancia del gobierno que uno se hace tras esta espectacular acción antinarcotráfico que además ha tenido esta repercusión tan grande en los Estados Unidos es el gobierno tiene hoy por hoy muchos problemas tiene la consulta popular delante tiene que resolver su propia crisis tiene que demostrarle al país que la cuestión funciona y sabe que hay una presión muy grande en contra de su política y de pronto de la noche a la mañana 160 soldados norteamericanos por si no tuviéramos problemas se presentan en el país comienzan a actuar sin consulta al Congreso etcétera ¿cómo explicamos y esto tiene que ver con lo que usted decía de la dignidad ante la convivencia con el imperialismo ¿cómo explicamos esa actitud insólita que creo que usted sabe también como yo no va a definitivamente erradicar el narcotráfico de este país porque si ese fuera el costo para erradicarlo podríamos discutir pero usted sabe que se van los norteamericanos y el problema es gigantesco ellos ni poniendo marines en las calles de Nueva York podrían resolver el problema ¿cómo explicamos una cosa que nos ha dejado a los comunicadores sorprendidos sobre todo desde la perspectiva del gobierno? bueno yo creo que hay un problema de encrucijada este país por su inermidad económica por la crisis que ha castigado a todas las instituciones no tiene los medios técnicos policiales para enfrentarse al crimen organizado que es el narcotráfico han existido proyectos episodicos mal diseñados más de cosmética yo creo que de los Estados Unidos en relación a este problema pero lo hemos analizado y en eso valga la la afirmación yo creo que tuvo una actitud similar aunque frustrada posteriormente el presidente Siles quien en 1982 plantea un programa global serio y contundente en esta materia a los Estados Unidos no tiene suerte vienen sus complicaciones internas el famoso afero taso todo ese tipo de cosas que enturbian esa voluntad política de ese gobierno nosotros hemos rescatado eso y hemos planteado con gran seriedad y severidad al gobierno norteamericano la necesidad de atacar el problema en forma global y generar una conciencia nacional en torno a este problema y una conciencia internacional hay un tratado único sobre estupefacientes del año 61 de Naciones Unidas que toda la comunidad internacional participe en ello hay un protocolo del año 72 que ya especifica con mayor puntualidad el problema este y luego tenemos varios acuerdos con los norteamericanos pero se trataba parcialmente el problema el problema de la erradicación o de la disminución del cultivo que se orientaba fundamentalmente a medir qué hectáreas son de tradición qué hectáreas no son de tradición etcétera era una especie de adormecimiento desde el punto de vista del problema fundamental que es el castigar al delincuente el castigar al delincuente es el transformador de la hoja en alcaloide el que transporta los medios químicos para hacerlo el que fabrica y luego el que hace ese negocio sucio tan fuerte y tan poderoso en esa circunstancia nosotros hemos planteado al gobierno norteamericano de que en la forma como nosotros estamos haciendo este trabajo no tenemos lo suficiente el suficiente físico para lograr algún resultado es por ello que hemos formulado la necesidad de que nos den apoyo logístico apoyo técnico apoyo de inteligencia de información en base al cumplimiento de distintos de distintos tratados este no es un operativo coyuntural en eso ustedes están usted no están adecuadamente informados este es un asunto que lo vamos a transformar en una acción permanente en una acción sólida permanente nosotros por otra parte creo que tiene usted algún respeto intelectual por el gobierno y por el presidente Paz Estensoro y por la consistencia del gabinete ministerial que nos habría costado si además tenemos el pacto con la democracia que lo cumplimos y tenemos evidentemente la posibilidad de contar con una mayoría que nos habría costado a nosotros plantear ese problema si hubiera sido de una ayuda militar una invasión o un trabajo conjunto entre nuestras fuerzas armadas una autorización del Congreso eso lo habríamos logrado como lo logramos en el mes de abril perfectamente con una votación del Congreso para un ejercicio militar entre nuestras dos fuerzas armadas este caso es un caso tipificado como un instrumento de tipo policial un instrumento de tipo policial además frente a la insurgencia de un delito cuya tipicidad cuya tipología como dirían los politólogos no está auténticamente incorporada en la legislación mundial e inclusive en la legislación nacional desde ese punto de vista este operativo que parece que fuera un operativo militar es militar desde el punto de vista de que es violento desde el punto de vista de que utilizamos medios de guerra para combatir un delito como los que tiene en comparación un policía que anda armado y encuentra un delincuente evidentemente utiliza un arma de guerra un arma mortal para enfrentarse a ese delito pero el caso de este además tiene una connotación moral muy grande para nuestro país por desgracia este país yo lo he padecido personalmente como seguramente usted lo ha padecido cuando yo estaba exiliado un día que fue a Estados Unidos y simplemente por el hecho de que era boliviano me pararon rompieron el forro de mi maleta y eso lo hicieron con varios compatriotas que estábamos en un avión en una línea internacional en Miami ese es un agravio a la dignidad al gentilicio del ser humano boliviano y nosotros habíamos adquirido una fama o que era un país tremendamente inestable por los golpes militares o que éramos el homónimo del narcotraficante eso no podía esperar más tiempo es la dignidad de nuestro apellido y nuestro ser como nación el que sea vulnerado desde el punto de vista de determinados intereses políticos externos que a veces se ceban en la debilidad de un país como este que está saliendo con tantas dificultades de una crisis tan grave como así la hiperinflación entonces no es que nos hemos comprado un pleito y sorpresivamente hemos venido aquí es la secuencia de una política que desde hace mucho tiempo el gobierno este país está pidiendo para resolver ese asunto tres preguntas al respecto la primera eso quiere decir que las tropas norteamericanas se van a quedar un tiempo largo en el país no la segunda ustedes midieron la posibilidad de la reacción internacional que ha generado y por supuesto la reacción interna que ha generado esa presencia nosotros no pensamos que la reacción internacional pudiera ser tan favorable es increíble usted se ríe pero es increíble usted es comunicador social bien informado y un hombre tremendamente curioso tal vez el más curioso que tenemos entre los periodistas en este país y usted ha visto como es hay unanimidad y las críticas generalmente son críticas por problemas de política interna electoral en los Estados Unidos pero si usted ve la prensa europea lo que dice es realmente un acto de coraje y de conciencia del presidente Paz Extensoro el que ha generado ese tipo de reacción se terminó el estigma del narcotraficante para el boliviano en el mundo se terminó señor tercera pregunta si aceptamos como usted plantea que no existe una especie de antecedente jurídico en nuestra legislación para casos como este nos ponemos en el riesgo de que sobre esa base podemos pasar por encima de la constitución frecuentemente porque usted aceptará que constitucionalmente por primera vez diría yo el gobierno no ha seguido un tratamiento adecuado en lo que hace al respeto de la carta magna no es que yo lamento mucho discrepar de su punto de vista está usted equivocado nosotros nosotros no hemos nosotros no hemos transgredido la carta magna ni mucho menos es una cooperación logística en medios en instrumentos en transporte aéreo que no tenemos la policía tiene un helicóptero un hito que no sirve además las tropas son aquí el punto clave del problema el problema de las tropas es la estructura que tiene la organización para el apoyo de una cooperación de esta naturaleza es también la primera vez en los Estados Unidos que un destacamento de las fuerzas armadas que tiene el diremos la responsabilidad del manejo técnico de esos helicópteros que son aparentemente los helicópteros más modernos y sofisticados que existen en el mundo ha sido transferido a la responsabilidad del Ministerio de Justicia eso también está aconteciendo en los Estados Unidos por lo tanto no vayamos a buscar diremos eh eh informaciones o o pretender atribuir al gobierno una conducta de pisoteo de la constitución cuando nosotros hemos analizado con el mayor cuidado posible que esa situación no se pueda producir y no realmente no lo estamos haciendo como como si nos hubiéramos equivocado y ahora al habernos equivocado queremos rectificar e inventar una salida formal no es así en el Congreso próximo seguramente nos van a torpedear por todo lado preguntando lo mismo pero yo me anticipo a decirle que con la mayor serenidad y firmeza vamos a explicar que bajo ninguna circunstancia nosotros hemos transcreído la norma constitucional vamos a esperar esa 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 explicación porque yo también discrepo de su punto de vista y creo que el hecho de que un uniformado de Estados Unidos o de la o de la Unión Soviética esté presente en acciones dentro del país debe requerir una consulta al Congreso es decir hay una 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 acápite el décimo quinto en las atribuciones del Poder Legislativo que habla no de esta figura pero habla de aquello del tránsito de tropas etcétera que debe ser consultado para eso no están en las atribuciones del Poder Ejecutivo nada que se parezca a aceptar este tipo de acciones ahora si eso fuera cierto ¿por qué cree usted que el gobierno hubiera cometido un error tan espantoso? esa es la pregunta con la que comencé es que no es que realmente nosotros no somos tan imbéciles para cometer un error de esa naturaleza nos podemos equivocar nos hemos equivocado en muchas cosas pero una cosa de esa naturaleza no la podemos admitir a mí personalmente me resisto me siento agraviado intelectualmente en suponer que nosotros hemos hecho una cosa así simplemente por ligereza o frivolidad este no es un gobierno ligero ni frívolo ni tiene conflictos internos es un gobierno muy coherente muy sólido muy serio eso es lo que eso lo sabe el país y sabe lo que quiere que no les gusta a mucha gente eso evidentemente ¿cuál fue la pobre la desgracia del gobierno anterior de mi amigo el presidente Siles que no sabía lo que quería que un día decía una cosita y al día siguiente decía otra venía un ministro decía una cosa y eso no es así en este gobierno y en esa materia yo haga usted un esfuerzo júlio júlio que no es así que no es así